¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo videoprograma de Larita Arte en mi canal Filetes Larita Hoy lo que vamos a realizar es una propuesta muy interesante y que les va a gustar mucho Necesitamos papel, tijera y plasticola Papeles de muchos colores, podemos inventar muchas cosas ¿Saben lo que vamos a hacer? Vamos a realizar un titre origami ¿De qué manera? Miren, yo tengo acá un papel rectángulo ¿Se acuerdan que en otro programa hicimos el barquito? Bueno, es algo muy parecido al barquito pero hay un paso que va a ser distinto Entonces vamos a hacer lo siguiente Este rectángulo lo doblamos a la mitad ¿Sí? Tratamos de doblarlo bien, que quede bien parejito Doblamos a la mitad Y volvemos a doblar ¿Sí? Abrimos De vuelta El rectángulo me quedó marcado así ¿Sí? Con las líneas vertical y horizontal Pero bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente Lo vuelvo a doblar Y estas dos puntas las voy a llevar al centro A la línea esta que ustedes no ven Porque el papel está marcado Pero yo sí las veo para poder doblar así De la siguiente manera Y que me quede así ¿Se acuerdan? Entonces, doblaba Acá a la mitad Y volví a doblar ¿Sí? Daba vuelta Doblaba acá a la mitad Y volví a doblar ¿Se acuerdan de todo esto? Que hacíamos el sombrerito Y doblábamos Estas partes ¿Sí? Para que me quedara De la siguiente manera El sombrero Entonces Volvíamos A abrir Acá Levantábamos Una parte Hacia arriba ¿Sí? Y lo mismo Del otro lado Y volví a abrir Si yo abrí así Tenía el barquito Pero yo no voy a tener el barquito Una vez que tengo esto así Lo que voy a hacer es Miren Lo doblo ahí Y ya me van a quedar Voy a meter los dedos por acá Y por acá Y ya me va a quedar Una boca ¿Sí? Por ejemplo Miren Yo tengo acá Recortado Por ejemplo Unos ojitos ¿Sí? Que puedo por ejemplo Pegar De la siguiente manera Puedo Esto Doblarlo así ¿Sí? Este otro No me quedó Acá muy bien También doblarlo así Lo doblo un cachito ¿Para qué? Para poder Ponerle Plástico ¿Sí? Acá arriba Bueno Yo le puse mucho Y que los ojos Me puedan quedar Así De la siguiente manera Bueno Yo le puse Mucha cantidad Ahí ya tendría La carita Pero Bueno Ustedes pueden hacer Y crear un montón Miren Yo por ejemplo Acá les traje Otros hechos con papel color Pueden armar ¿Sí? Un dragón Pueden armar Por ejemplo Acá Tengo Un pez ¿Sí? Pueden armar ¿Sí? Otros Bichos que pueden Inventar ustedes Acá con Fíjense como quedan Con papel negro Bueno Así que La idea es que ustedes Después a partir de esto Puedan jugar Inventar sus propios Sus propios bichos ¿Sí? Así que bueno Acá les dejo Todas las ideas Espero Que Que les guste Que lo pongan En práctica Que me comenten A ver Que es lo Que les hicieron Que otra cosa Se les ocurrió Y si les gustó Que me pongan like Que se suscriban Que lo compartan Con amigos Y nos vemos En el próximo programa De Larita Arte Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!